La verdad, estoy un poco emocionado porque sinceramente sabía que íbamos a ser muchos, sabía que todo el país nos íbamos a movilizar por cantidades, pero la verdad que esta cantidad de compañeras y compañeros de aquí, de todo el país, ha superado todas nuestras expectativas. Y la verdad me pone muy feliz porque en estos tiempos donde parece que no se puede contra esta gente, que el camino es irreversible, en estos tiempos en donde parece que no es posible cambiar y transformar la realidad, cuando salimos a buscar a las compañeras y compañeros y recorremos el país y construimos una medida como esta de cara a cada compañero y compañera, en cada asamblea, en cada plenario de delegado, en todos los rincones de la patria, el resultado no puede ser otro que la masividad y la contundencia de la protesta y de la medida. La verdad que esta era de las comunicaciones es maravillosa porque hoy, hoy antes del mediodía, por mensajitos de texto, ya tenía una estimación de lo que estaba pasando en todo el país, porque recibía mensaje de Nando Acosta, de Jujuy, diciéndome que eran por miles los compañeros y compañeras movilizados de la capital y en el corte de Villazón y la Quiaca, recibía mensaje de los compañeros de Misiones, donde se movilizaban en todas las ciudades y cortaban el puente de encarnación, posadas, recibía mensaje de que hacía muchos años, desde que habían asesinado a los compañeros Escobar y Ojeda, que le hacemos un homenaje allá en el 99, con el gobierno de la Alianza, arriba del puente, que hubo una resistencia concordiente desde aquel tiempo que no se cortaba y hoy los compañeros de la CTA lo cortaron por completo. Y así como esos puentes se cortaron, en todo el país se movilizaron mucho más de 300.000 compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Por eso no es cierto que no es posible construir una fuerza de los trabajadores, una central de los trabajadores, que en lugar de discutir cuáles son los cargos que tiene que poner en la lista de los partidos mayoritarios, discuta cuáles son los problemas del pueblo y de la gente. Hacía tiempo que no había una central que saliera a la calle por el 82% móvil, con restitución de los aportes patronales. Una central que sale a la calle para que haya salario digno en un país rico, pero con trabajadores pobres. Era una central donde el trabajo precario hace estrago, una central que sale a pelear para que se termine el trabajo en negro. Pero hacía mucho tiempo que no había una central que saliera a la calle para reclamar que se termine la pobreza de los pibes de la Argentina. En un país que produce alimentos para darle de comer a más de 300 millones de habitantes, se nos mueren pibes de hambre. Es una aberración, es una obscenidad que se sienten sobre 50.000 millones de dólares y los pibes no tengan para comer. El hambre es un crimen y es un crimen doble cuando se tiene plata para parearlo. Es un crimen doble cuando no se resuelve el problema de los pibes. Hacía mucho tiempo que en esta plaza de mayo nos escuchaban a central decir las cosas que estamos gritando a través de nuestros carteles y a través de todos los discursos y las opiniones de las compañeras y compañeros. No nos invitaron a la mesa del diálogo social. No nos invitaron e invitaron al otro sector. Invitaron a los amigos. Y nosotros le dijimos a la presidenta, está sentada con los que van y le cuentan que en este país está todo bárbaro. Se sienta con los amigos de la UIA y con los amigos de la CGT y de un sector que perdió las elecciones, la CTA, que va y le chupa las medias y le dice que está todo bárbaro. Que en realidad los pibes tienen todo y que los viejos viven como nunca vinieron. Que en realidad nunca hubo trabajo tan mejor pago que en este tiempo. Que lo que ganábamos el año pasado es la mitad de lo que ganamos este año. Y que lo que comprábamos con lo que cobrábamos el año pasado, ahora compramos doble. ¿En qué país viven? En el país que nosotros caminamos. En el país que nosotros recorrimos para construir este paro. Yo vi la cara de los huichiros toas en Castelli, en el Chaco, el mismo día que fue la presidenta a hacer el acto con Capitanich. Estábamos con los compañeros de la corriente y clasistas y le vimos la cara a los 3.000 huichitos y criollos reclamando por sus tierras que se las quieren afanar para dárselo a los consorcios petroleros de extranjeros. Ahí estuvimos como CTA, ahí estuvimos con los compañeros de la corriente. Cuando fuimos a Resistencia, a Chaco, a hacer plenario con los compañeros para que se cortara el puente. Estuvimos en Entre Ríos discutiendo con los compañeros y compañeras plenarios y le veíamos la cara a los compañeros. Y en ese país que veíamos, o en Salta, en ese país que veíamos, que vimos todos los compañeros de la Mesa Nacional que fuimos a construir este paro avalado por 10.000 delegados en un congreso porque no lo resolvimos entre 20, lo resolvimos entre 10.000 delegadas y delegados. Hay que ver cuántas organizaciones en este país resuelven un paro nacional con movilización, con 10.340 delegados, votando por unanimidad. Esta es la nueva central que hablamos. Esta es la central de Mesa que queremos construir. En esta, hacía tiempo que ninguna central hablaba de las necesidades que tienen nuestro pueblo y los trabajadores de que se elimine ese impuesto a la ganancia sobre el salario porque eso es inconstitucional, porque es hora de que los trabajadores no paguemos ninguna tasa de impuestos sobre nuestro salario. Que haya convocatoria urgente al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. ¿Saben una cosa? El 5 de agosto del año pasado se fijó el salario mínimo que rige hoy. ¿Saben cuánto valía el rento de la Nasta? ¿Saben cuánto valía el rento de la Nasta? El 5 de agosto del año pasado, ¿cuánto vale ahora? Lo que no cambió fue el salario. La Nasta creció como el 50% de aquel tiempo ahora. Y el salario siguió estático, congelado, desde el 5 de agosto del 2010 hasta los días que vivimos hoy. ¿Cómo no vamos a exigir en la calle? ¿Cómo no vamos a venir a gritarle afuera de la casa, rosada, ya que no quiere escuchar adentro? Ya que no quiere que le contemos que existe este otro país. Pero este otro país que tiene trabajadores pobres, que tiene jubilados que no le alcanza, que tiene los compañeros de astillero que están peleando para que no se lleven a la PUC, a la TARSA, para que saquen la zona franca y para que se apruebe la ley de financiamiento. En este país donde están ustedes y nosotros, donde estamos juntos peleando para que cambie, en este país pasan cosas que no son las que le cuenta Moreno en la intervención del INDEC. Porque pasan otras cosas, pero también pasa esto. Pasa que nos juntamos y pasa que vamos a pelear dignamente y vamos a venir a gritar acá todas las verdades, todas las veces que sean necesarias. Porque ahora sí hay una central en este país que va a pelear por las cosas del pueblo y de la gente. Una central que va a movilizar y no se va a quedar, como decía Ricardo, en la recorrida de los pasillos, en los comunicados de prensa. No vamos a negar ningún espacio institucional, pero lo vamos a pelear desde el lugar de la movilización popular. Porque ese es el único camino, organización y lucha. Yo creo que hay otro país y que hay un pueblo que está esperando, está esperando que haya dirigentes que se pongan a la cabeza de los reclamos, que está esperando que haya dirigentes que le planteen, vayamos juntos a pelear por estas reivindicaciones. Y en esta central hay dirigentes que estamos dispuestos, todos a pelear por estas reivindicaciones. No nos interesa, no nos interesa otro destino que no sea la felicidad de nuestro pueblo. No nos interesa otro camino que no sea construir el sueño, el sueño colectivo que tuvieron los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. No nos interesa otro destino que construir una central de 4 o 5 millones de afiliados que tenga 100.000 delegados nuevos y que pueda expresarse a lo ancho y a lo largo del país en una y mil veces hasta que se termine la pobreza y haya una distribución equitativa de la riqueza. Por ese camino y por esas razones vamos a seguir construyendo esta central y esta movilización popular. Fuerza compañera, fuerza compañero y muchas gracias.